Estamos en momentos positivos, momentos positivos de Melodía Estéreo. Siempre buscando en entrevistas, en periódicos, en internet, contenido para esta columna. Que lo que busca básicamente es agregar valor, dejar enseñanza. Para mí, ese es el periodismo que vale la pena hacer. Un periodismo que motiva, que inspira, que distrae, que alegra, pero que también deja enseñanzas. Entonces siempre tratamos temas variados, pero que dejan alguna enseñanza. Ahora, óigame, y les traigo un tema del que creo que nunca había hablado. Técnicas para responderle de manera inteligente a una persona grosera. Óigame, técnicas para responderle de manera inteligente a una persona grosera. ¿Cómo les parece que hay técnicas para eso, no? Entonces, a lo largo de su vida, se va a encontrar con diferentes personas que van a ser groseras. Descubra la estrategia para responder con calma y de una forma cortés a una persona que es grosera. Estas son unas recomendaciones de Daniela Viviana Larrarte-Assad. Posiblemente, a lo largo de su vida, se va a encontrar con personas que van a ser groseras con usted. Esto puede suceder en diferentes escenarios. Por ejemplo, en su trabajo, en la calle o incluso en las redes sociales. No se puede controlar el comportamiento de los demás. No se puede controlar el comportamiento de los demás, pero no permita que el comportamiento y la falta de modales de la otra persona lo afecte o la afecte. Para esto, debe saber cómo responder de una forma inteligente y no devolviéndole los insultos al otro. Más adelante voy a hacer un análisis de este texto porque, como los oyentes me conocen, siempre adobo los escritos con mis propios comentarios. Condimento los escritos con mis propios comentarios. Para este tipo de situaciones, la experta en etiqueta formada en Harvard, Sarah Jane Ho, quien también tiene un programa en Netflix sobre la etiqueta llamado Clases de Etiqueta, ha revelado qué decir para contrarrestar la grosería de la otra persona con amabilidad y con clase. Oiga, me increíble que haya un especialista en ese tema de cómo contestarle a la gente grosera, ¿no? Para esto debe ser una sencilla pregunta. Oiga, cuando una persona es grosera, vean lo que recomienda esta experta de Harvard. Para esto debe ser una pregunta sencilla. ¿Te encuentras bien? ¿Sí? ¿Te encuentras bien? Ala, ¿te encuentras bien? Según la experta, estas palabras indicarán al otro que su comentario no lo tomó en forma personal, que no le afectó. También debe tener en cuenta que esto lo debe decir de una forma amable y no con ironía. Que se note que de verdad está preocupado por el otro. Esto lo podría ayudar a poner a la otra persona bajo control. Es importante preguntarle al otro si se encuentra bien. Oiga, es importante preguntarle al otro si se encuentra bien. ¿Cómo les parece? Asimismo, ha comentado que no decir nada puede transmitir un mensaje similar. Incluso, esta sería la opción más apropiada. Si la persona que lo insulta no es su amigo o requiere un poco más de formalidad. A menudo siento que cuando la gente es grosera, lo mejor es no decir nada. Que todos se regodeen y que se regodeen en su mala conducta, afirma la experta al medio CNBC. Por último, recordó que independientemente de quién esté haciendo el comentario negativo, no debe dejar que controle su estado de ánimo. El mayor poder es mostrar que la otra persona no tiene poder sobre ti. El mayor poder es mostrar que la otra persona no tiene poder sobre ti. Óyame, qué interesante este artículo. Qué interesante este artículo sobre de qué manera responderle de una forma inteligente a una persona grosera. Acá tengo que aprender mucho de ese tema, oye. Hay que aprender mucho. Entonces voy a analizar este artículo y voy a formular mis comentarios luego del siguiente tema musical.